hola chicas y chicos cómo están espero que se encuentren súper súper bien y bueno el día de hoy les traigo un unboxing de campaña número 13 de oriflame y la verdad es que esta campaña chicos me tiene muy muy emocionada porque hubo un catálogo un outlet como lo llaman un outlet productos en liquidación así que no sé muero por abrir esta cajita para ver las cositas que estuvieron llegando así que no se diga más y comencemos con este vídeo bueno bellezas aquí ya tengo lo que es la cajita así que vamos a proceder a abrirlas de hecho el día de hoy chicas me estuvo llegando esta cajita y también de otro catálogo así que bueno a ver si es que me queda espacio aquí en el celular voy a estar grabando esos dos vídeos así que bueno les aviso porque me ven con la misma ropa en un próximo vídeo pues ya saben ya les estoy avisando así que bueno la verdad es que esta cajita chicas me tiene muy muy emocionada porque venían unos productos buenazos que la verdad es que yo no me podía perder en este outlet es mi primer outlet en oriflame así que la verdad es que estoy muy 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 emocionada con estos productos bueno por aquí tenemos pues lo que es papelería que siempre mandan ahí para proteger los productos y desde ya les digo que esta cajita está súper súper pesadita miren miren cómo luce esta caja que emoción qué emoción la verdad qué emoción chicas realmente está muy muy bueno lo primero que tengo por aquí chicos y chicas pues es este eau de perfume ok es este eau de perfume y este se llama love potion y viene 50 ml love potion así que bueno vamos a abrir para ver lo que es el frasco cuéntenme en los comentarios por favor si ustedes han probado lo que es esta fragancia qué les parece les gusta no les gusta cuál es su fragancia favorita de oriflame recomienden una guau miren esto está súper bonito el empaque este este esta fragancia lo primero que se me viene a la cabeza es como la fragancia de una roja no sé está súper gracioso el empaque súper fuera de lo común no y bueno lo siguiente que tengo por aquí es este de la línea de agua y este se llama el tremendos big volume ok y tengo muy buenas referencias de hecho de esta máscara de pestañas es a prueba de agua así que déjenme en los comentarios si ustedes han probado esta máscara de pestañas que de hecho comprabas esta una máscara de pestañas y habían tres productos en que los accedidas a muy buen precio y de hecho que comprabas una máscara de pestañas y pues habían tres productos no recuerdo cuál era en los otros dos pero de hecho el que más me llamó la atención fue este que es de la línea de agua y este es un desmaquillante bifásico que y este también es uno de los productos más vendidos chicas yo realmente también quiero probar este producto y este es pues para remover el maquillaje de hecho a prueba de agua así que bueno salió a muy buen precio pues pero iba en comprados una máscara de pestañas y este te salía a un precio súper súper económico y yo no podía desaprovechar esa oportunidad así que bueno aquí tenemos estos dos productos lo siguiente que tengo por aquí es este lápiz que es de la línea de agua y este es un delineador de color negro se llama eyeliner estilo y es a prueba de agua y este de hecho me lo estuvo solicitando mi hermana así que bueno éste se va directo para ella no sé qué tal será este lápiz pero vi que ahí vi en el catálogo de hecho que es uno de los productos más vendidos es un delineador negro así que bueno ese es para para ella así que lo separo el siguiente producto que tengo por aquí es de la línea love nature y este es un shower gel exfoliante de de raspberry y lima no menta menta y raspberry así que bueno este me lo estuvo solicitando mi hermana y aquí vienen 750 ml y la verdad es que vino un precio muy muy económico estos son súper rendidores chicos como les digo yo ya he probado de estos productos pero bueno ahora vienen unas nuevas combinaciones de aroma para mí a lo menos es súper nuevo y la verdad que está súper súper bien así que bueno lo separo porque esto es para ella bueno lo siguiente que tengo por aquí es este este shampoo de la línea love nature también este que esas de aceite de palta y chamolia no sé cómo se dice esto chamol chamomil chamolia chamolia algo así que bueno es este también de 750 ml y estos productos pues son de fórmula pues biodegradable así que está súper 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 grande este frasco la verdad que estoy muy 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 contenta muy sorprendida muy sorprendida así que bueno sigamos y bueno salió de edición limitada estos productos que son de la línea mil anjones así que bueno vamos a ver este de aquí este de aquí miren ese frasco tan bonito esto está súper bonito no me pudo resistir a lo que es en el empaque está súper súper bonito y viene 250 ml y un fresco súper bonito muy bonito la verdad está interesante pero bueno este la verdad es que yo quiero quedarme con este producto chicas así que vamos a verlo de una vez estoy intrigada con este producto y yo no me quiero quedar con la intriga no me quiero quedar con la intriga yo sé que estoy utilizando ahorita uno pero voy a intercalar voy a intercalar la verdad la verdad es que hacer que estoy utilizando me gusta pero no me fascina no me encanta ver huele huele bien la textura de la crema es así bien bastante densa bastante densa como ven ahí bastante densa huele agradable huele agradable vamos a aplicar por acá de hecho es un hidratante corporal que es un hidratante corporal tiene bastante un olor bastante fuerte perfumado es bastante perfumado pero me gusta hidrata muy bien así que bueno lo voy a estar probando chicos ya lo abrí así que se queda conmigo de hecho lo voy a estar utilizando ya les iré comentando qué tal me va con este producto y de hecho pues este venida también salió esto y aquí me faltó el jabón pero la verdad es que no sé no sé por qué no compré el jabón citó pero bueno pero bueno bueno pero bueno en fin compré este que no tengo nada nada ni que se le parezca a esta clase de producto este es un shimmer body or este es un aceite corporal pero tiene una especie ahí de de brillito no eso que te deja hay una textura así como con 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 brillo con brillito no no sé me me gustó muchísimo como no tengo nada parecido a esto pues vamos a ver vamos a ver de una vez lo que es la textura a ver vamos a ver si es que nos deja tan así como aceitoso grasoso no creo de hecho vamos a ver si huele como él me gusta yo no sé si se puede apreciar chicos pero no es como no es nada nada grasoso este producto sí que me ha sorprendido nada de sensación grasosa y mucho menos así como que tuvieras escarcha o mucho brillo para nada para estar súper bonito como les digo como cuando te vas a un evento especial te pones por ahí un vestido te puedes echar en los brazos en las piernitas no bueno a mí sí me gusta ese globo así que bueno y bueno lo siguiente que tengo por aquí es esta fragancia que se llama lucía y viene 50 ml bellezas no voy a estar abriendo este esta fragancia no voy a estar abriendo esta fragancia chicos porque de hecho lo estuve solicitando para darlo como regalo no es mi mamá y mi hermana pues están de cumpleaños así que solicité este equipo es para regalarle a a mi mamá y adivinen que adivinen cómo se llama mi mamá si mi mamá se llama lucía así que me pareció una idea super 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 bonita miren esta fragancia se llama lucía tiene el nombre de mi mamá y por el simple hecho de llamarle así la verdad es que yo dije guau no yo la compro así que no lo voy a abrir porque de hecho se lo voy a estar regalando a ella y bueno cuando ya ella lo abra pues ahí voy a sapear voy a estar oliendo esta fragancia a ver qué tal y bueno y si me agrada pues ya voy a estar solicitando pues una para mí qué sino bueno este lo voy a separar porque es un regalito y bueno por aquí tengo otra fragancia y esto se llama joyce rose y viene 50 ml así que bueno esta sí la pienso abrir esto sí vamos a abrir los chicos por lo menos para ver el envase porque la verdad es que no sé yo sé que oriflame tiene muy buenas fragancias pero no sé si lanzarme así como que ya me agarro esta fragancia y me agarra el otro y me agarro y me agarro todo no no quiero hacer eso simplemente quiero ver lo que es el frasco y como les digo voy a estar solicitando pues en y viene 50 ml así que déjenme en los comentarios si ustedes la vamos a ver si por aquí nada más sale el olor no no huele a nada prefiero no explayarlo no hacerle pan porque no sé no no creo que me quede con él no lo sé soy de fragancias soy un poquito complicada así nomás no me quiero lanzar a quedarme con fragancias porque no el siguiente producto que tengo por aquí es de la línea no beige no beige y de hecho este producto esto estaban súper súper precios chicas y yo en realidad puse dos puse dos unidades pero de ahí me arrepentí dije no primero voy a probar el producto porque este sí de hecho me lo voy a estar quedando son cápsulas nutri hoy cápsulas son cápsulas de aceites para el rostro aceites esenciales me imagino ok este es el frasco como les digo salió un precio súper súper económico para lo que cuesta este producto en catálogo éste si quiere abrirlo no sé no sé por favor déjenme los comentarios si han probado este producto a ver díganme aquí vienen de hecho 30 cápsulas si mal no recuerdo vienen 30 cápsulas y son pues para para el rostro son aceites cápsulas de aceites para el rostro y de este producto tengo muy buenas referencias pero no sé no sé si sin lanzarme a probarlo tengo que averiguar un poquito más de este producto pero como les digo pues tiene muy buenas referencias y me encanta todo lo que tenga que ver con el cuidado del rostro soy mega mega fan bueno había un set nuevo que me llamó la atención de hecho que decía edición limitada si no me no me equivoco una edición especial o algo así o sea como que no iba a estar mucho tiempo en el catálogo así que bueno me gustó me gustó muchísimo venían estos tres productos están un pack a un muy buen precio y venía este que es pues un hidratante para las manos desde de 75 ml que se llama bris petas bueno esta colección en realidad se llama bris petas por acá viene un soft bar que es una barra de jabón porque íbamos a ver la barra la barra de jabón de hecho me llamó la atención y ya van a ver porque es una rosita díganme si no está súper bonito esto es una rosita huele muy rico y creo que este este de acá si este de aquí los todos este de aquí pues lo solicité como para regarlo me gustó este pack y este es un shower cream shower cream una crema crema bajo la ducha una cosa así shower cream también bris peta aquí viene 250 ml así como les digo pues este era un pack que un pack una edición especial ya les enseñó el jabóncito está muy bonito vamos a ver si puedo es una les dije que era un shower cream con una crema para la ducha la verdad que está muy muy bien está esto me encantó me encantó esta colección está muy mucho programa de bienvenida pues me iban a mandar o por 14 soles 90 podría adquirir dos fragancias ahora tenía en mente otras no sé si es que las por ahí creo que las habían cambiado pero bueno me estuvieron llegando estas que yo no las he solicitado así que bueno vamos a ver el frasquito como es este frasquito estas yo no recuerdo voy a revisar mi boleta pero la verdad es que no yo no he solicitado vamos a ver esta que se llama bueno el frasco amber elixir el frasco me ha matado el frasco está súper bonito no yo necesito un probador urgente de todas las fragancias de briflame por favor díganme si este no está súper bonito wow me encantó se llama amber elixir mystery amber elixir mystery no está súper bonito yo quiero yo quiero que lo quiero para mí no antes de cogerlo viene este es de 50 ml no yo necesito un probador urgente voy a solicitar voy a tengo que solicitarme un probador de las fragancias y yo necesito ver esto tengo que abrirlo para poder verlo wow este vídeo se va a ser largo y todavía tenemos productos este es este de aquí se llama david lanchett ok o algo así ay moví la cámara ok wow que frasco para más bonito este es el frasco en negro la verdad que está muy bonito y aquí pues este es de 75 ml y bueno sigamos por acá ya me he confundido un poco tengo varios productos así sueltos que no recuerdo qué pack era era un pack aparte no recuerdo bien pero bueno les voy a ir describiendo por aquí tengo un aceite de coco que es para el cabello y vienen 100 ml déjenme en los comentarios si lo han probado chicos a ver qué tal con este producto por aquí también tengo este que es de la línea también love nature otro y este es un este de aquí es un cleansing cream refreshing cleansing cream normal skin para piel normal y aquí este sea aloe vera con agua de coco ok que tal estos productos se ven súper buenos y tal por aquí tengo también una crema de coco para las manos una crema para una crema hidratante para las manos y este es de coco la verdad es que yo soy mega fan del coco de la vainilla me encanta me encanta esos aromas me fascinan pero bueno aquí también tengo este hidratante que es para el rostro este es de coco coco con aloe vera agua de coco con aloe vera ok por aquí tengo otro también que es para piel seca creo que me he confundido porque yo pedí uno yo solicité uno que era para piel mixta y este dice normal skin y este dice el dry skin no me acuerdo bueno tengo que revisar el catálogo vamos a ver bueno creo que ninguna es como para mi tipo de piel yo soy piel mixta a grasa así que bueno voy a estar vaciando chicos los pocos los productos que tengo por acá los voy a estar poniendo por aquí para bajar la cajita y guardar todo porque como les digo quiero grabar otro vídeo y estoy ya súper súper largo pero bueno ese es lo de menos sigamos 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 voy a bajar esta cajita y a ver no les enseñe la cajita ya está vacía entonces me incomodo un poco aquí la cajita bueno como les había comentado sacar un outlet un outlet de hecho tenías que llegar a hacer 100 puntos y en este outlet había aretes hay chicas aquí había tantos productos yo me quería comprar todo la verdad en primeras horas los productos volar porque yo ingresé en la noche creo que el segundo día y ya casi que no había nada pero bueno te creo que es lo que me solicitó mi hermana no sé si no sé si les dije pero tenías que hacer 100 puntos pues para llegar a hacer para poder hacer compras del outlet pues tenías que llegar de hecho a los 100 puntos así es que bueno agarré por ahí algunos paredes algunas algunas de algo de joyería así que bueno esto quiero abrir esto hay uno que me solicitó mi hermana chicos y no sé cuál es vayan vayan ok este es así sí este es el que me solicitó mi hermana ok este me pide mi hermana está súper bonito mire este es del outlet ok le estaba comentando que es del outlet productos en liquidación pero tenías que llegar a hacer 100 puntos mire esos aretes ahí viene un reno tipo navidad está con perlita este de mi hermana así que no lo voy a coquetear mucho porque es de ella se va a usar así que bueno está muy bonito muy bonito la verdad es que está muy bonito como pongo un costado no me quiero demorar mucho por acá hay un labial ay no no es un labial yo dejé este producto para el último y decía no este es un labial este es un labial y ahora que me acuerdo solicité yo lo que es un gel para cejas a ver si brown máscara esta es una máscara para las cejas así que bueno ya lo voy a estar probando en un siguiente vídeo es una brown si este es una máscara este es un gel para las cejas una máscara para las cejas espero que el color esté súper bien no sé como ya se me acaba el que tengo por ahí bueno en realidad ya se me terminó solicité este que es de la línea The One pero como lo vi así como lo vi así parecía un labial pero bueno aquí tengo esta cajita también estos productos que he dejado aquí al último ya son del outlet no no este de aquí no este lo voy a ahorita los voy a enseñar bueno por aquí bueno sigan les voy a enseñar primero lo que es la joyería que venía joyería de 14 14 15 soles 15 soles ya redondean a ver a ver chicos aquí en esta cajita verde ok productos del outlet como les estoy diciendo miren estos aretes así que ya saben miren estos aretes díganme si no están bonitos claro me van a ver con mis aretes ahí que también quedan estos aretes a mí me encantan ese tipo de aretes así grandes bonitos no sé estos aretes me encantaron qué tal les gustan estos aretes están muy bonitos la verdad que están muy bonitos estos aretes así que bueno avancemos rápido chicos los voy a dejar por aquí lo voy a dejar por aquí rápidamente porque no quiero demorarme mucho por aquí tengo este este producto que aquí dice que es un estos son unos aretes estos son unos aretes son los exotic lio airing ok unos aretes a ver miren bonito miren esta bolsita estos también son para mí y la verdad es que yo de hecho estaba buscando unos aretes así bueno no necesariamente que vengan con esta cabecita de 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 leopardo de tigre no sé uy wow este está súper bonito wow me encantó me encantó me encantó quiero agarrar bien esto miren ay no puedo agarrar esto lo voy a agarrar así así ok ¿lo gran ver ahí? que hay unos aretes así wow están súper bonitos y con estas cabecitas de de leopardo no sé unas cabecitas ahí felinas ok díganme si no está súper bonito están muy bonitos muy bonitos los voy a dejar por aquí rápidamente vendrían pues aquí en su en su papelito ahí de seda y en su bolsita moradita muy bien guardadito y por acá sigamos estos también son del outlet entonces chicas agarramos nada más que eh uno dos tres cuatro cositas del outlet el resto la verdad es que no como les digo Fib quería agarrar muchas cositas pero al final les no 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 pude porque la verdad es que había muchas cosas ya fuera de stock ok las chicas arrasaron con todo realmente arrasaron con todo y estos la verdad es que también me gustaron miren estos vamos a ver díganme si no está bonito están muy bonitos yo no sé yo la verdad es que nunca he comprado billetería de oriflame no que yo recuerdo solo maquillaje esmaltes pero bueno están súper bonitos así que bueno próximos videos ya voy a estar utilizándolos porque estaban a un precio wow súper súper económico chicos como último último producto y estos famosos bálsamos de hecho salieron a un precio súper especial bueno un precio económico los bálsamos y yo le tenía muchas ganas yo probo el envase rosado ok estos hidratantes son los famosos tender care y la verdad es que yo le tenía muchas ganas a este el rosadito como les digo ya lo he probado pero este me llamó muchísimo la atención y este es de granada ok este es de granada la verdad es que no este se queda conmigo así que mmm huele muy bien ok bueno ya lo voy a estar utilizando ya saben que a este pues producto se le puede dar muchísimo muchísimos tipos de uso así que solo hay que sacarle muy buen provecho a estos productos el famoso love tender love and care que es los tender care famoso tender care de granada salían a 5 soles 5 soles y algo ok 5 soles 90 creo pero le tenía muchas ganas al de granada así que bueno lo estuve solicitando y bueno eso sería todo qué tal les pareció este video chica voy a llegar a una hora no me voy a dar el tiempo de grabar ok ya el siguiente video no tengo que grabarlo bueno por aquí tengo este que es el business and beauty de campaña el business and beauty de campaña 14 ok ya no les voy a enseñar más simplemente las portadas acá tengo también el catálogo de campaña número 15 ok campaña número 15 y bueno por aquí un joyetito de bienvenida ok en la en la mi siguiente compra pues de hecho ya me voy a poder bueno me va a venir lo que es este producto el de la línea wellness este es que son batidos ok yo les he dicho yo les bueno el catálogo anterior le he dicho que yo consumo muchísimos batidos pero bueno aquí llegamos al final de este video wow este video está súper súper largo bueno bellezas aquí llegamos al final de este video la verdad es que este video se ha hecho súper súper largo así que dejen sus comentarios en la parte de abajo cuál de todos estos productos que les he enseñado ustedes ya lo han probado espero por favor sus recomendaciones qué tal con estas compritas la verdad es que este video se ha hecho súper súper largo antes de que vayas a cambiar por favor no te olvides de suscribirte y darle like a este video si te gustó aquí voy a estar dejando mi red social así que ya saben los espero por allá nos vemos en un siguiente video bye bye